Sé que en tu vida has tenido la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras Muchas que a ti te quisieron tanto o igual como yo Puede que juegues conmigo y a mí ¿Y a mí qué me importa? Que tú, que tú, que tú me conviertes en juguete De todo tu amor No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Sé que en tu vida, que yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Oh, oh Que tú, que tú, que tú me conviertes en juguete Si es de tu querer Quiero ser un juguete Quiero ser un juguete Si es de tu querer Oh Si es de tu querer Si es de tu querer Si es de tu querer